El empresario de 35 años, Daniel Novoa Azzin, es el nuevo presidente electo de Ecuador, el más joven en la historia del país. Sucederá al conservador Guillermo Lasso, quien recortó su mandato con la llamada muerte cruzada. Naciones Unidas advierte de una catástrofe humanitaria sin precedentes en la franja de Gaza con un millón de desplazados internos y alerta que sus agencias ya no podrán prestar asistencia humanitaria en el enclave. Una semana de guerra y ya son 2.670 los muertos en Gaza y 1.400 en Israel. Mientras el fuego cruzado continúa, Tel Aviv prepara una operación militar terrestre y aumentan las tensiones en la frontera con el Líbano. Bienvenidos a esta edición informativa. Soy Rosa Pérez Masdeo y es para mí un gusto acompañarlos. Empezamos en Ecuador porque el empresario de 35 años, Daniel Novoa, es el nuevo presidente electo y el más joven de la historia del país. Con más del 95% de las actas válidas, Novoa sumó el 52% de los votos, mientras que la correísta Luisa González el 47%. Escuchemos las palabras de Novoa a los ecuatorianos tras conocer los resultados. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña. Mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador. Mañana empezamos a trabajar... Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza. Desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la República. Ahora el presidente electo tiene por delante un corto mandato y una crisis sin precedentes y con muchas aristas económicas, de seguridad y también de gobernabilidad. Nuestro enviado especial, Rodrigo Sedano, nos amplía desde Olón a tres horas de Guayaquil, donde Novoa ha seguido la jornada electoral. El empresario de Guayaquil, Daniel Novoa, se convierte a sus 35 años en el ecuatoriano más joven en ganar unas elecciones presidenciales. Ha ganado y ha recibido los resultados electorales desde aquí, desde Olón, una pequeña localidad de la costa pacífica de Ecuador, en la que también ha votado junto a su familia durante la mañana. Una familia que le ha acompañado durante todas las jornadas y como durante toda la campaña electoral. Ha habido muchos amigos también y aliados políticos aquí en Olón, con los que ahora Daniel Novoa deberá buscar la forma de devolver al Ecuador a la senda de la prosperidad y la seguridad de la que un día fue a Dalí en América Latina. Salió Daniel Novoa a esta tarima que se encuentra a mis espaldas para dar un mensaje vehemente al pueblo de Ecuador. Ha dicho que este es un país que sabe lo que es vivir en paz, que sabe lo que es vivir en prosperidad y que para ello se va a poner a trabajar desde el día uno para volver a la seguridad de un país que sabe lo que es la gente poder salir a la calle después de trabajar. Daniel Novoa se convierte así en el presidente electo del Ecuador. Y a continuación repasamos el perfil del presidente electo. Es joven, es rico y dice no haber pertenecido a la clase política. Daniel Novoa quiere que su imagen de hombre exitoso se traslade a un Ecuador en crisis. Sin embargo, el nuevo presidente de Ecuador concentra distintas dualidades. Se desplaza en helicóptero pero dice tener vocación de servicio social. Se muestra como hombre de familia pero está divorciado y su primera mujer, Gabriela Goldman, le acusa de infidelidad en pleno embarazo. Dice no pertenecer a la política pero su padre, Álvaro Novoa, y el hombre más rico de Ecuador, se presentó cinco veces a las elecciones presidenciales. Y critica el enfoque punitivo que ha tenido Ecuador en materia de seguridad pero promete militarizar cárceles, puertos y vías, además de armar fuertemente a las fuerzas de seguridad. El plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares, de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Un discurso fluido que compagina con una gran presencia en TikTok, donde tiene más de un millón de seguidores atrayendo a los jóvenes. Pero también al voto femenino, mostrando a las mujeres de su vida en vídeos románticos con su actual pareja, la influencer, Lavinia Balbonesi, y con su madre, Anabella Sin, siempre con bata y estetoscopio, quien también ha tenido presencia en política. Pero sobre todo Daniel Novoa, se espera que sea el presidente de los empresarios, que ven en él el hombre de éxito que logró fundar su propia empresa con 18 años. Y el correísmo no volvió al poder en Ecuador, pero su candidata tendió la mano al nuevo presidente para legislar ante los enormes desafíos que enfrenta el país. Nuestro corresponsal, Gustavo Ortega, estuvo ahí en la sede de la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, y nos envió el siguiente reporte. Una vez reconocida la victoria por parte de la excandidata presidencial, Luisa Novoa, a la victoria de la ahora presidente electo Daniel Novoa ha condicionado el apoyo de la Revolución Ciudadana al nuevo presidente electo. Lo ha llamado, ha dicho que lo felicita, reconoce su victoria, pero sobre todo lo exhorta a cumplir sus promesas de campaña relacionadas con el aumento de salario para los ecuatorianos y a pacificar el país. Luisa González ha llamado a la unidad y ha dicho que, a pesar de que ha perdido la posibilidad de volver al poder, felicita a sus adherentes, dado que Luisa González tuvo la posibilidad de pasar una segunda vuelta y estuvo a poco de poder, inclusive, hacerse con el poder. Reconoce la victoria de Daniel Novoa, pero inclusive ofrece también el apoyo de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, con la condición que éste no pretenda privatizar ninguno de los servicios. De igual forma, también ha dicho que el pueblo ecuatoriano ha escuchado las propuestas del candidato Novoa y ella espera que cumpla así con todas sus propuestas de campaña. Pues escuchemos ahora las palabras de la candidata del Correísmo tras conocer su derrota. Al candidato ahora presidente electo, Daniel Novoa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad ni jamás salimos gritando fraude. Somos un proyecto ciudadano y un proyecto de país y dentro de ese marco de proyecto de país la seriedad ante el pueblo ecuatoriano es lo primero. Cambiamos de tema y pasamos a la guerra de Medio Oriente porque Naciones Unidas alerta que Gaza enfrenta una catástrofe humanitaria sin precedentes y que sus agencias ya no podrán prestar asistencia humanitaria en el enclave. El organismo cifra en casi un millón los desplazados en la franja donde se espera, además, recordemos, una eventual incursión terrestre israelí. Los bombardeos del ejército de Tel Aviv, además, continúan al tiempo que escasean el agua, los alimentos y hay cortes de los servicios básicos en el territorio del que nadie puede salir. La ONU advierte que a todos los hospitales de la franja de Gaza le quedan solo unas 24 horas de combustible. Manuela Cano nos amplía. Estrangulada y sin humanidad, la ONU alertó sobre la grave situación que vive la franja de Gaza, donde el agua, la comida, el combustible y la asistencia humanitaria escasean. No se ha permitido ni una gota de agua, ni un grano de trigo, ni un litro de combustible en la franja de Gaza durante los últimos ocho días. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos aseguró que la población de Gaza se enfrenta a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Cerca de un millón de personas han sido obligadas a desplazarse. Y al menos 400.000 se encuentran ahora en escuelas y edificios de la organización, colapsando los sistemas de ayuda humanitaria. Miles de personas han muerto, incluidos niños y mujeres. Gaza se está quedando incluso sin bolsas para cadáveres. Familias enteras están siendo destrozadas. Una situación precaria en la que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente aseguró que ya no podrá prestar sus servicios y alertó que unos 13.000 integrantes de su personal han sido desplazados o están fuera de sus hogares, mientras que el Organismo de Obras Públicas y Socorro denunció que 14 miembros de su personal han muerto. El llamado de la ONU es claro. Se debe levantar el asedio, permitir la llegada de suministros a Gaza y un corredor humanitario pactado y respetado entre las partes. De no ser así, no podrán seguir operando. Por otro lado, continúan las tensiones entre Israel y Líbano. Al menos una persona murió en territorio israelí tras disparos procedentes del lado libanés. El ejército de Israel advirtió a los civiles que no se acerquen a menos de cuatro kilómetros de la frontera libanesa. Y el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió a Hezbollah que no inicie una guerra en un segundo frente. Por su parte, la Fuerza de Paz de Naciones Unidas aseguró que su cuartel general en el sur del Líbano fue alcanzado por un cohete. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!